de la Presidencia. Adelante. Buenos días, buenas tardes más bien compañeras y compañeros diputados. Y desde aquí también saludo con afecto a todos aquellos que nos siguen a través del canal del Congreso. Quintana Roo y Baja California Sur son dos estados que cuentan con una gran fuente de diversidad cultural y ambos son potentes generadores de empleo. Y vaya que lo son, sobre todo son un gran apoyo para el sur sureste. Soy testigo de la gran cantidad de tabasqueños que trabajan y que laboran en Cancún y sobre todo en el corredor de la Riviera Maya que tanto se ha desarrollado. Son estados también cuya aportación es indiscutible para el país, a pesar de ser los dos estados más jóvenes de la Federación. El 2 de septiembre de 1974, el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma contemplaba que fueran elevados a categoría o a rango de estados Quintana Roo y Baja California Sur. Con la aprobación de las legislatorias estatales, ambas entidades se consolidaron finalmente como estados libres y soberanos con los mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902, siendo territorio federal y con la elección de representantes para sus poderes locales. Es decir, se volvieron entidades en plenitud a partir del proceso institucional que definió cómo se ejercería y heredaría el poder en los nuevos estados. La vida institucional es precisamente la que permitió su desarrollo. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad, tanto Baja California Sur como Quintana Roo, son dos de los destinos turísticos más importantes de México, colocándose como el primero y el tercer lugar a nivel nacional. Entre ambos estados se produce prácticamente la mitad del PIB del sector turístico nacional. En ambos estados hay actividades económicas adicionales, tales como la agricultura o la pesca. En este sexenio hemos hablado mucho de la riqueza natural de Quintana Roo porque uno de los proyectos del gobierno cruzará el Estado y pondrá en riesgo su sustentabilidad. Es lamentable que un proyecto que se pensó por su función económica amenace precisamente la biodiversidad, que es la ventaja comparativa que tiene Quintana Roo. Los pueblos originarios y activistas medioambientales han señalado las enormes amenazas del proyecto. Hoy tenemos también que hablar de eso y alzar la voz. En la bancada naranja conmemoramos este día haciendo un atento llamado al gobierno federal para que proteja la riqueza del Estado, que implica también cuidar la economía del país. No estamos en una situación en la que podamos desdeñar actividades productivas. Ojalá y desde el gobierno entiendan los riesgos que esto implica. Es cuanto, Presidenta.